Amatuli Valente Fundo un movimiento que está dando fruto Hombres y mujeres ya se están formando Son los apóstoles de la palabra Que en varios países ya están trabajando Muchacho me dicen, utiliza el coco Hay que hacer historia, a eso te invito Que al tiempo que vamos hay que hacer algo Pues el no hacer nada también es delito Más que sacerdote Él es un profeta Va sembrando ideas a izquierda y derecha Y si no lo creen, pues lean sus libros Ahí está el folleto de las ideas frescas Es muy optimista Frente a la vida Siempre con guaraches Y con su mochila Formar a los laicos Su gran alegría Y por el momento Acabar la herejía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!